vital del alma humana, la misma cantidad de respeto y de atención se debe a todo ser humano porque el respeto no tiene grados. Simón Wey. Muy buena tarde tengan todos los presentes. Saludo con distinguido cariño y afecto a los diputados, miembros de la decimoquinta legislatura, a las autoridades presentes, a mis compañeros parlamentarios, a quienes les tengo un gran respeto y al público en general que nos acompaña. El día de hoy presento ante ustedes mi propuesta legislativa, dirigida al Código Civil del Estado, en materia familiar, pero en cuestión de igualdad, con la finalidad de, de acuerdo al derecho privado que nos establece una igualdad de oportunidades, ambos progenitores lleguen en igualdad de circunstancias a un juicio. El artículo en cuestión es el 997, que al tenor literal siguiente dice, En caso de que los progenitores vivan separados y en caso de que sean menores de 12 años, la custodia corresponderá a la madre, salvo que exista riesgo o peligro. El otro estará obligado a colaborar con su alimentación y crianza, conservando el derecho de convivencia con la persona menor de edad, conforme a las modalidades previstas en el convenio o en la resolución judicial. Este artículo recae en un acto discriminativo hacia el progenitor, pues no por la aplicación literal de este artículo se le debería otorgar a la madre directamente la guardia y custodia. No sin antes, al menos, realizar pruebas pertinentes para determinar quién de los dos es el más apto para cuidar del menor, para velar por sus intereses. Es de menester citar el artículo cuarto constitucional, que establece, el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. De esta manera, podemos apreciar que en nuestro Código Civil existen lagunas legales encaminadas a la materia familiar. Ambos tienen derecho a ser juzgados en igualdad de circunstancias, tienen derechos a ser oídos y vencidos en juicio. Tomando en cuenta elementos probatorios que permitan al juez determinar, velando siempre por el interés superior a la infancia, qué progenitor es más competente para garantizar plenamente los derechos del menor de edad. Es cuanto. Muchas gracias.